Bien amigos, ya mismo vamos a compartir con ustedes una de las series de las entrevistas especiales de Galáctica Internacional. Hoy le vamos a dar la bienvenida al señor Tomás Santa Coloma, investigador de la UCA y del CONICED. Y vamos a tocar una serie de temas muy particulares relacionados con la cuestión del rol de la ciencia en el desarrollo económico. Un temita realmente que viene muy acorde a estos tiempos que corren. ¿Qué tal Tomás? Un gusto saludarte, bienvenido a Galáctica Internacional. ¿Cómo anda eso? Hola Pedro, ¿me escuchás bien? Te escuchamos perfectamente, te estamos resolviendo 10 puntos. O sea que eso es muy importante como para que los oyentes y televidentes de Nuestra Señal puedan compartir contigo esta charla, este diálogo que vamos a establecer. Tomás, a ver, ¿cómo es este temita que recién lo titulaba aquí en Nuestra Señal Internacional? Que de alguna manera te tiene a vos como uno de los tantos protagonistas de estos cambios tecnológicos que tienen mucho que ver con lo que está pasando a nivel internacional. Estos cambios que ha venido generando la humanidad y que de alguna manera están intentando cambiar un poco y proyectarnos a una nueva etapa justamente de la humanidad. Sí, a mí me interesa mucho, me preocupa mucho el tema del rol de la ciencia en el desarrollo económico. Estoy abocado en eso, en una parte de mi trabajo estoy escribiendo un libro sobre el tema. La preocupación acá en nuestro país es el nivel de inversión en ciencia que todos sabemos que es muy bajo, ¿no es cierto? Se ha hecho una ley que fue aprobada que prevé de aquí al 2030 aumentar al 1% aproximadamente la inversión del PBI. El problema que tenemos nosotros es que es muy baja, históricamente ha sido alrededor del 0,4% del PBI. Y ningún país ha logrado desarrollarse, ninguno de los países desarrollados del G20, por ejemplo, lo ha logrado hacer con una inversión menor al 2,4% del PBI. Y tenemos economías extremas como la de Israel que invierte del 5,5% y los países descandidamos alrededor del 7%. Eso para compensar las ineficiencias que tienen con el Estado, ¿no es cierto? Y bueno, Israel con todos los conflictos que tiene. Pero esa compensación les ha dado un resultado fantástico. O sea que nosotros estamos, nuestra inversión estatal está un tercio de la que debería ser y la de los privados es la más grave, que es un sexto lo que debería ser. Históricamente nuestras empresas no han invertido más del 0,17% sin importar los incentivos que se les haya dado. El Ministerio de Ciencia ha tratado por diversos incentivos, no sé, reducción de impuestos. Han hecho una cantidad de medidas, ¿no es cierto? Subsidios gratis y sin devolución. Y nada han dado resultado, no han podido subir de ese 0,17% del PBI. Y eso es porque siempre se siguen las mismas políticas y que son erróneas. Y si no se cambian, no van a mejorar. Yo he hecho, hace más o menos dos meses, me invitaron al Congreso para hablar mi opinión sobre el plan de ciencias. Y ahí hice una serie de críticas, ¿no? Al plan que tiene en este momento Filmos que lo quiere hacer. Contanos un poquito, porque eso es muy interesante como para proyectarlo a los oyentes y televidentes y que vean cuál es el trasfondo que hay, o cómo se van cocinando, cómo se van resolviendo o no estas cuestiones tan interesantes en materia de ciencia y tecnología que tiene que ver con la realidad que vivimos, Tomás. Sí, claro. Bueno, Filmos plantea un plan, digamos, a 10 años, más o menos, que supera varios períodos y el gobierno está a punto de cambiarnos. Una de las principales críticas es esa, es que no sería hasta el momento. ¿Y por dónde viene el cambio? ¿Qué es lo que a vos te preocupa, que te genera también este tema de salir a contarnos un poco lo que está pasando en la Argentina en esa materia, ¿no? Sí, bueno, mi preocupación es que si no superamos el umbral del 1,2% del PBI, nunca vamos a poder desarrollarlo. Eso es clave, ¿no es cierto? Y entonces hay que buscar la manera para que las empresas privadas empiecen a invertir. Esa fue una de las críticas que yo le hice al plan de Filmos. ¿Y qué respuesta tuviste ahí? Bueno, te cuento un poco las críticas. A ver, bueno, sí. ¿Y qué se hizo? Bueno, la primera era que se aumentaron los objetivos del Ministerio de Ciencia. Bueno, empezamos por algo más importante. La gran preocupación que tenemos todos los científicos en este momento es que de nuevo se habla con el próximo gobierno en la oposición de volver a degradar el Ministerio de Ciencia a una secretaría o subsecretaría, dependiendo de los planes del Ministerio de Educación. ¿Y eso cómo afectaría el manejo, digamos, dentro del mismo? Y eso es un error enorme, porque el Ministerio de Educación tiene su propio objetivo, que es el 6% del PBI, y el de Ciencia, el suyo propio del 1% del PBI. Si los ponemos juntos, como pasó siempre, van a competir. Como pasó en la UBA hasta que se creó la Secretaría de Ciencia, con presupuestos separados. Porque la función del decano es la transmisión de conocimientos, es la educación, la función primordial. Y a la ciencia siempre la dejaban relegada, entonces nunca quedaba presupuesto para invertir en ciencia. Hasta que se creó la Secretaría con un presupuesto específico, en la UBA, ¿no? Sí. En las universidades nacionales después pasó lo mismo. Ahora, si nosotros juntamos el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, van a entrar de nuevo en conflicto, y van a salir perjudicados los dos. Porque no va a tener el 6% del PBI el de Educación, y tampoco va a tener el 1% el de Ciencia. Los sumos tendrán el 5% el de Educación. Y necesitamos fondos para Educación desesperadamente. Ya vemos los resultados de las pruebas PISA. Y en ciencia tenemos, bueno, problemas... Por ejemplo, los objetivos del Ministerio. Para afirmar unos 10 objetivos, de los cuales el 50% eran de otros ministerios. Una superposición total. En los ministerios, por ejemplo, erradicar pobreza, fortalecer la democracia, otro objetivo era lograr una salud accesible, otro construir una educación inclusiva y de calidad del Ministerio... Eso es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y Policía. Se meten otras cosas dentro del esquema que no tienen nada que ver con lo que están necesitando... Ciencia y técnicas, temas específicos. Otra de mis críticas fue, por ejemplo, que ni se mencionaba el rector Karen y el rector R10. El rector R10 es el único proyecto de Big Science que tiene Argentina, que es de Gimbabwe. Ese rector lo construyeron en Australia, que tiene dos proyectos de Big Science. Uno es el Sincrotron, que ya está construido, y el otro es el R10, que se lo construyó Argentina hace como 10 años. Y acá en el país no tenemos una R10. Ese proyecto de Big Science está en construcción hace años, siempre viene atrasando el presupuesto, y este plan, este proyecto de firmes no garantizaba su financiación, que le faltan pocos, dos años, digamos, a cada uno de los rectores. El Karen es de suma importancia porque es un rector modal pequeño de producción de energía eléctrica a través de la energía nuclear que no contamina la atmósfera, no produce efecto hibernadero. Entonces, desde ese sentido, es una energía muy limpia. Y nosotros tenemos toda la tecnología. Bueno, ese proyecto hay que terminar de una vez por todas hacerlo para ver si funciona o no, y salir a venderlo al mundo. Y si no funciona, terminar con esos gastos. Pero hay que resolverlo. Ese era uno de los ejemplos. Como que están dilatando una toma de decisión fundamental para que se pueda resolver un tema básico y elemental, ver si eso funciona o no, ¿no? Claro, de una vez por todas. Funciona la idea del reactor modular o no funciona. Y si funciona, empecemos a electrificar ferrocarriles, las grandes ciudades, electrifiquemos todo y a emisión cero, ¿no es cierto? ¿Y por qué crees vos que en este caso Filmus está como dilatando, cajoneando esta situación? ¿Crees que hay un tema del manejo político habitual que existe en la Argentina de no resolver los temas rápidamente por la cuestión de la especulación constante que hay en el país? No, yo no creo que él tenga mala intención. Hay una gran desorganización. Eso es lo que fundamentalmente es ese problema. Porque él les pidió a las distintas instituciones que le manden sus planes. Y si las instituciones no mandan cosas complejas, tampoco es culpa de él, pero tiene que tratar de hacerlo. Entonces ahora, después que yo hice esa crítica, corrigieron algunas cosas. El Karen, por lo menos, ya figura. Pero yo decía, si hay que hacer una ley, hay que hacer una ley que garantice la financiación de estos dos proyectos, que son importantísimos. Y no esta ley difusa que no tiene proyectos concretos. Entonces, uno de los problemas, bueno, tiene un montón de problemas la ley, ¿no es cierto? Yo les comentaba, por ejemplo, bueno, esto de que en estos 10 objetivos, que habría que eliminar 5, en los 5 que quedan, que son específicos de ciencia, no hay prioridades asignadas. En realidad, ninguno de los 10. Entonces, no sabemos los fondos a dónde se van a asignar. Lo mismo con la nueva ley de ciencia que indica que hay que dar el 20% del presupuesto de ciencia a las provincias, sin especificar en qué condiciones, porque no es cuestión de regalar plata que no tenemos. Entonces, tiene que ser para dar a planes concretos, ¿no es cierto? ¿Y vos qué crees que está fallando ahí? Como que esto que nos decías en un principio, como que hay una falta de organización y de definición de algunos temas puntuales que se deberían apurar como para que la Argentina esté de alguna manera competitivamente con otros países de la región, como son la propia Perú, Brasil, Chile, otros países que están trabajando de una manera más acelerada en estas cuestiones, ¿no? Yo creo que sobre todo falta de organización. Y también hay problemas de política, científica, de mentalidad. Por ejemplo, en el Ministerio de Ciencia que tiene la Secretaría, la Agencia Nacional de Promoción Científica, que es la que da los subsidios. Los subsidios se hacen un llamado por año y se otorga en el 15%. En Estados Unidos, el sistema que nosotros nos copiamos y nos copiamos mal, tiene tres llamados por año. Entonces, si a uno le va mal en el primero, en el segundo, es como si fuese una publicación a una revista científica con reviewers. En el segundo, uno puede replicar a los reviewers y la probabilidad que se lo den es muy grande. Y en el tercero, mucho más. Entonces, uno se garantiza dos cosas. El Estado se garantiza que esa plata vaya a un proyecto que fue modificado y perfeccionado. Y por otro lado, el investidor se garantiza de tener fondos para trabajar, porque si no, se transforma en un ñoquis. El 85% de nuestros investigadores no reciben fondos de la agencia en un año. Qué vergüenza que es eso, ¿no? Y entonces tenemos 85% de ñoquis por los subsidios del CONICET, que son muy bajos. Por ejemplo, a mí me han dado 2.000 dólares este año para trabajar. No me lo hacen ni por una semana. No hace nada, claro. Entonces, tenemos ese problema y de organización muy grande, porque los subsidios se otorgan, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno gana un subsidio, viene acompañado de un premio por haber ganado ese subsidio, que está en un rango del 15% también. Es la única manera de incentivar y de, bueno, que justamente los investigadores científicos estén permanentemente viendo cómo hacen nuevos desarrollos, o que tengan, de alguna manera, ese incentivo productivo como para generarle cierta estabilidad emocional, ¿no? De alguna manera, eso tendrían que saberlo, que conocerlo, aquellos que están en estos cargos del Estado tan importantes. No, porque además incentiva que todos quieran producir. Por eso nuestra producción es tan baja. Nosotros, todo nuestro sistema científico en promedio produce un paper cada cinco años. Claro. Y cuando tendrían un centímetro por año. El CONICET en promedio puse 2%, porque tiene un incentivo para poder ascender, hay que tener publicaciones, si no, uno no asciende. Pero hay otro problema con los subsidios, que es muy grave también. A ver, contanos. De mala organización, porque los subsidios no vienen con plata aparte para cubrir los gastos incrementados en las instituciones, que son los gastos que producen subsidios al ser ejecutados. Luz, gas, comida para los animales, lo que sea. Esos no vienen incluidos. Entonces, ¿qué hacen las instituciones para sobrevivir? Nos sacan de los subsidios de prepo, de forma ilegal, un diezmo. Y todo el sistema lo conoce y lo niega. Pero ese diezmo va para arreglar equipos. O sea, no es que se lo queda nadie en el bolsillo. Pero es un problema de organización mafiosa que no tenemos por qué tenerla. Claro. Porque después pueden haber arbitrariedades. Sí, porque no se sabe dónde van a parar esos presupuestos. No, evidentemente, tierra de nadie. Ahora, desde el Congreso, ¿no hay una manera de controlar esto? ¿Los diputados y senadores nunca se involucraron en estos temas como para ver cómo generan este incentivo para los investigadores y ver cómo ordenan o controlan un poco el manejo del presupuesto de ciencia y tecnología de la Argentina? No, porque hay una mentalidad muy socialista, muy populista, de igualar todo para abajo. Entonces, da lo mismo si uno trabaja o no trabaja. Por eso la UBA tiene un serio... Antes del CONICET era un desastre. Usé creó el CONICET para compensar de alguna manera esto y que hubiesen incentivos para investigar y mejores sueldos. Y fue un resultado fantástico. Claro. Dentro de las limitaciones que tenía. Porque sigue el sistema siendo sin incentivos con un sueldo. En una época la agencia tenía incentivos para dar sobresueldos y después los prohibieron. Además, el tema de los overgetes, los gastos institucionales que vienen en Estados Unidos otorgados arriba de los subsidios es fundamental para los departamentos y para que los departamentos por concurso elijan a los mejores investigadores capaces de conseguir subsidios. Puedan estar activando generalmente esa innovación que se necesita. Claro, porque el gobierno federal les da entre un 40 y un 70% del valor de subsidio por arriba del subsidio para los departamentos. Ahora, esto es para las universidades privadas y estatales. Es algo que nadie sabe. La gente acá, los economistas y los políticos, creen que las universidades privadas de Estados Unidos son privadas. Y no es así. Totalmente. Y no es así. Claro. Hay un aval, hay un subsidio que se reparte entre el Estado y el privado como para poder generar un mayor movimiento. Darle un buen ritmo. Claro, pero en todas las universidades. Harvard, lo que uno quiera, las estatales. ¿Y por qué acá no se hace eso? ¿Cuál es vos que es el problema? Los que ganan, los investigadores que ganan un subsidio, la mitad, o sea, se duplica su sueldo. Y además viene entre el 40 y el 70%, eso se pacta con cada universidad, en overhead. Entonces, hay un aporte del Estado que es enorme al investigador, porque si no, no se puede hacer. Y acá el gran problema que tuvimos con las universidades privadas, que está demostrado en Estados Unidos, son las más eficientes. Es cuestión de comparar, qué sé yo, MIT, Columbia, Stanford, con SUNY. SUNY es una muy buena universidad, que es del Estado de New York. Pero los resultados con Columbia, por ejemplo, son incomparables. Eso porque por la actividad privada administra mucho mejor la plata y los gastos y la efectividad del personal que tiene. Entonces, el que no está bien en una universidad privada, según estatal y listo, el que no tiene ganas de trabajar. Ahí está. Lo que pasa es que parece que es una constante en la Argentina, eso, ¿no? Como que se han acostumbrado a eso, ¿no? Al facilismo. ¿De qué manera crees vos, te preguntaba, se puede revertir esta situación? ¿Qué propondrías vos y el resto de los investigadores de la Argentina que deben estar bastante preocupados por esta situación? Porque limita el crecimiento del área de ciencia y tecnología. O sea, esta especulación encubierta que hay por debajo de la mesa, como se da en muchos casos, también afecta el desarrollo de la investigación, de la generación de nuevas opciones que beneficien justamente al país. No, es muy... Mirá, la solución es muy fácil. Primero, hay que hacer tres llamadas por año a subsidios, en vez de uno. Y segundo, en esos llamados de subsidios, se les agregan los overheads, como premios y como estímulos al investidor y a los departamentos. ¿Y cómo lo haces? Bueno, en vez de tener 100 subsidios, tenés la mitad de subsidios, si no podés aumentar el presupuesto. Pero tenés subsidios que van a ser competitivos, que van a fomentar la competencia y que van a ser un premio al esfuerzo. Y además van a terminar con la mafia de los overheads. Hablando de mafia, tenemos otro problemita, que es el de las importaciones, las importaciones de los insumos. Ese problema, después de cinco años de lucha, yo lo había logrado resolver con Macri. Macri firmó un decreto en el 515 del año 19, que permitía ventanillas... Se hacía todo en una ventanilla única, porque intervienen como muchas instituciones, como el ANMAR, etc. Todo eso se hacía en una única ventanilla. Ahora, el problema está que las ventanillas no se pueden coimear. Y nuestro sistema funciona con coima, lamentablemente. Qué duro, qué difícil esto que vos planteás, porque lo vemos en todos los estamentos del Estado de la Argentina, que en toda esta cuestión de tramitación hay una generación de organismos que están para trabar todo. En vez de facilitar las cosas, traban toda la cuestión, ¿no? Es muy vergonzoso esto que vos planteás, porque de alguna manera demuestra la precariedad y cómo vamos para atrás en vez de avanzar en esa materia, ¿no? Porque en cada institución hay un kiosquito que gana plata. Cuando uno no entiende por qué algo no se resuelve, en general hay plata detrás. Una plata muy mediocre. Es un sistema, ¿no es cierto? ¿Por qué el CONICET tiene que tener un kiosco de importaciones? No tienen por qué tenerlo. Y por qué cuando se hizo la ley, que fue idea de Lilita Carrió, de liberar de gastos de importación a los investigadores, una ley muy buena. Cuando se arreglamentó, llamaron a una reunión de expertos del CONICET para arreglamentarlo. ¿Y qué pasó ahí? Lo que crearon fue un engendro del ROESID, que es ese sistema que no está un año para poder importar una botellita de 5 mililitros. Haciendo las veces de aduana. ¿Para qué si ya tenemos la aduana? Claro. O sea, el mismo Estado traba el desarrollo del área de ciencia y tecnología. Lo traba totalmente. Son organismos que dependen del Estado y en vez de facilitarle las cosas, lo traban. Es lo mismo que pasaba cuando algún que otro país como los Estados Unidos regalaba las autobombas para los bomberos voluntarios de distintas provincias. Y los tipos estaban ahí años dando vuelta para liberar en aduana porque querían a ver cómo curraban. Ahora, estos son los temas vergonzosos que tiene esta Argelandia que vivimos. Pero además, ¿no hay manera de destrabar, de concientizar a la sociedad o a la comunidad educativa que presente de alguna manera alguna queja para acelerar y para liberar definitivamente a la Argentina de esta, digamos, secuencia de corrupción generalizada siempre existente en los organismos del Estado? Yo no sé. Yo hago todo lo posible desde mi modesta página de Facebook. Pero, ¿no es cierto? Hay que tener, digamos, los políticos y los economistas tienen que conocer esta realidad. ¿No es cierto? Y no la conocen, por ejemplo. Es que nadie habla tampoco de esto, Tomás. Nos convengamos de que los medios de comunicación de estas cosas no hablan porque tienen, digamos, otro callejón lateral donde hacen también sus negociados y no quieren ventilar este tipo de cuestiones. Entonces, cuando nosotros planteamos este tipo de cosas, justamente esos dirigentes son muy críticos hacia nosotros porque lo que tratamos de hacer es de llevar claridad para descomprimir este tipo de cuestiones que frenan y que generan un retroceso tremendo en el desarrollo de la propia Argentina. Ahora, no hay compromiso de parte de esos dirigentes tampoco porque son una manga de charlatanes, ¿no? Entonces, ahí tenemos también ese problema. Mirá, lo que pasa es que también hay mucha ignorancia. En la reunión que yo estuve... Eso también. Eso que vos decís también es muy importante. Mirá lo que pasó en la reunión del Congreso. Yo le planteo a Filmos este problema de los argentinos, ¿no? De los gastos incrementales. Sí. Al final de toda la reunión usó su palabra para criticarme, diciendo que como ya estaba jubilado no estaba al tanto de lo que estaba pasando, que ellos ya habían resuelto el problema de la inflación y que ajustaban los subsidios por la inflación. Él creyó que los gastos incrementales eran los gastos de inflación. O sea, la plata que vos perdías por la inflación... Opina sin conocerse, sin ir al fondo de la cuestión. No tenía idea de lo que eran los gastos incrementales. Daría, alejate de joder un poco. Daniel Filmos, a ver si te podés a trabajar en serio y convocar a la gente que te puede colaborar, que te puede dar una mano para descomprimir estas cosas. Eso hay que decirle a estos dirigentes, a estos funcionarios que tenemos que en vez de facilitar liberar las cosas, se ofenden y se enojan cuando uno le dice cosas para mejorar estos sistemas que son tremendamente corruptos, ¿no? Si se enojan, bueno, es un problema de ellos. Pero hay que decírselos en la cara para que terminemos con esta farsa constante y permanente que tiene la Argentina. Trabar y bloquear al que da una opinión o sugiere cosas para mejorar y para emprolijar las cuestiones complejas que tiene esta Argenlandia, producto de este desmanejo y de esta falta de organización que claramente vos lo planteás como lo planteamos muchos, ¿no? Sí, es una falta de organización, pero también es la idea de que el Estado tiene que manejar todo. Claro. Entonces los investigadores que se reunían pensaban que el CONICET tenía que manejar todo. En vez de delegar a los directores de institutos que decidan si está bien importar esto o no, y con la página esta de web que no se puede coimear, en una semana teníamos el producto acá. En Estados Unidos te llevan 24 horas, a lo sumo en 48 horas. O sea, si viene al exterior puede llegar a tardar una semana. Acá tardamos meses para importar cualquier cosa. Y bueno, tienen que dejar de hacer tanta propaganda berreta, estimado Tomás, y ponerse a trabajar en estas cosas. Convocar a los científicos y ver cómo los resolvimos estos problemas. Y bueno, ahí está. Y bueno, por eso le decimos públicamente, ¿no? A Daniel Filmus que es hora que se pongan a trabajar en serio, que dejen de cajonear y bloquear la liberación justamente de los elementos para que la gente que investiga, que está trabajando en ciencia y tecnología, pueda producir y desarrollar con mayor celeridad estas cosas, ¿no? Que son fundamentales para el crecimiento de un país. Ahora, esto es muy vergonzoso lo que vos planteás, porque si nosotros nos callamos y no difundimos estas cosas, somos cómplices de estas cuestiones que se podrían mejorar y no se hacen. Desde la etapa del inicio de la democracia, cuando justamente, te acordás, el doctor Raúl Alfonsín decía, bueno, que tenemos que recuperar y hacer retornar a los científicos, a los estudiosos del país, se intentó hacer un trabajo de mayor claridad en ese aspecto. ¿Se ha logrado algo de mejoramiento en todos estos años, Tomás? ¿Se ha podido ver cómo se explicaban estas cosas? Yo soy uno de esos repatriados, no por cuestiones de política. Yo me fui a estudiar afuera, terminé, hice dos, como se llama, becas postdoctorales, terminé al final en NIH, como visiting scientists, que es la categoría más alta que podés tener, no siendo, no teniendo brincas, ¿no? No siendo ciudadanos. Y ahí decidí que ya era devolverla y volví al país. Pero ese problema no se ha resuelto. Y mucho menos después, en la era acá, digamos, del 2000 para acá, se suspendieron las becas externas. Entonces, ya no se dan más becas para que vayan investigadores nuestros a aprender afuera. van a lo segundo por dos o tres meses, que la verdad que no sirve para nada, hay que estar por lo menos dos años afuera, como hizo toda mi generación, toda la generación del científico de mi edad. Entonces, pero ahí hay un problema muy grave, que son los bajos sueldos. Nuestros sueldos son de los más bajos de la escala del Estado. Entonces, al no ser competitivos, los chicos se van. Y además, no hay vocaciones. Cada vez tenemos menos vocaciones en ciencia porque los políticos no nombran la palabra ciencia. Vos podés ver a todos los candidatos, a los sumos te hablan de educación, pero de ciencia no hablan ninguno. Y mirá que yo he intentado. El único que tiene más o menos claras las cosas es López Murphy. Pero no tiene demasiados seguidores. Bueno, Manes también, ¿no es cierto? Se ha, digamos, ha adherido un montón de las cosas que yo he publicado en mi página de web. Entonces empezó, él cambió su speed de neurociencias a un speed de la importancia de la ciencia en la economía. Claro. Pero es el único. Es el único. Bueno, porque ahí está el futuro, justamente, de un país que está viendo de buscar, de reencontrar el rumbo perdido, ¿no? Por eso llama poderosamente la atención esto de la falta de concientización de los mismos funcionarios que no convocan o no establecen un diálogo con los que están involucrados en la materia, que son ustedes, los investigadores, ¿no? De estos organismos que están... Sí, es un problema serio, pero que viene... No es de hace 70 años, como decimos los liberales. Yo soy liberal, pero no estoy de acuerdo con nada, con mucho de lo que dicen los liberales. Pero hay algo que es cierto. Por ejemplo, en 1918, con la famosa ley que adoran tanto los radicales, que cambió la ley universitaria, volvieron las universidades privadas esa ley. Y hasta 1955, que volvieron a aprobarse, y nadie quiere decir quién es de miedo a que los acusen de facho, que fue a Arambudo. Arambudo en 1955 no basta, dijo. Acá hace falta que las universidades privadas puedan tener títulos y puedan hacer investigación. Claro. Entonces, por decreto, permitió que el Estado contribuya, como hacen en todos los países del mundo, en todos, a las universidades privadas. Pero había que reglamentar esa ley. Llegó Frondici y lo trajo a Domingo Arena. Y Domingo Arena, el único artículo que hizo en la ley que lo cambió fue que el Estado no podía poner plata para investigar en las universidades privadas. Entonces, las condenó a hacer colegios secundarios, copiándonos el modelo de Francia, que fue un desastre en ese aspecto. Francia, que era la número uno del mundo, pasó a ser la quinta, por este motivo. O sea, transformó al monopolio de la investigación en el Estado. Y es un error garrafal ese. Ni China hace eso. China lo hacía antes de Mao. Tan criticada que está. Fíjate que ellos han avanzado en esa materia porque les interesa generar productividad, no preparar justamente a los investigadores y a los científicos para que les generen otro tipo de dividendos. Y los saben aprovechar. Los chinos, que son muy inteligentes, se dieron cuenta que era un error garrafal, era un error tremendo atacar el capitalismo. Entonces cambiaron 100%. En China hay universidades privadas y universidades estatales. Las dos son pagas. Las dos son pagas. Y tienen total independencia, bueno, dentro de un régimen comunista, ¿no? Dentro de lo que se puede. Sí, ese es lo otro tema. Pero el asunto es que el Estado es solamente un 20% de la economía en China. Claro. Y los privados son del 80% en este momento. Tienen un férreo control, pero le dan aire como para que se puedan desarrollar. Cosa que en la Argentina, con estas normativas que establecen, de alguna manera, los gobiernos populistas mintiéndole y engañándole a la gente, terminan tergiversando la realidad. Porque no le ofrecen herramientas para mejorar ese potencial que está. ¿Cómo puede ser que una potencia económica de base en productividad, como es la Argentina, esté en las condiciones que está? Vos lo ves ahora vergonzosamente. Vas ahí a la exposición. Ahora tenemos la exposición rural. Yo estuve el fin de semana. La gente está circulando. Te voy a hacer un comparativo para que veas en la situación decadente que estamos. La gente está donde existen los kioscos o los puestos de venta de comidas. En lo que es la parte productiva, donde está la maquinaria, la nueva tecnología, vos ves que está todo vacío. Eso es un claro ejemplo de lo que han fomentado estos funcionarios decadentes que tiene la República Argentina hace 70 años. No han sabido adaptarse a las circunstancias que se viven, a los tiempos que corren. Si vos tomás como base esa visión que uno tiene cuando concurre a un lugar como este, como lo es la exposición rural que está aconteciendo en estas horas, hay que llamarse realmente a una evaluación y decir, bueno, hacer un poco de mea culpa porque hemos producido este tremendo retroceso, producto de la inoperancia y de la inconsistencia que tienen la gran mayoría de los políticos y los dirigentes que están en cargos fundamentales del Estado. ¿Cómo es que siguen haciendo las mismas macanas, cometiendo los mismos errores? Bueno, yo creo que es un problema cultural porque es mucho más allá de... Mirá, cuando vino en 1916 de visita a Ortega y Gasset, le preguntaron, bueno, ¿qué opina de Argentina? Y él dijo, bueno, es un país naciente, con una economía que está creciendo muchísimo, pero permítanme decirles que yo los veo muy preocupados por la economía, muy preocupados y muy poco preocupados por la ciencia. Ahí está. Él dio un tipo que era muy capaz de eso, no hay ninguna duda, ¿no? Muy inteligente, muy preparado, se dio cuenta inmediatamente de cuál era nuestro problema. Nosotros tuvimos, bueno, Sarmiento también trató de industrializar el país y de educarlo, ¿no es cierto?, dentro de lo posible. Y mirá que yo reconozco eso de Sarmiento a pesar de que hizo debollar a Martín Santa Coloma, ¿no? En la batrilla de Casero. Tiene sus cositas también, ¿no? Sí, pero bueno, hay que reconocer cuando se hacen cosas bien hechas. Y que hizo Sarmiento, y que está en el mismo Facundo su apoyo, él describe la importancia de la industria, del desarrollo industrial que deberíamos tener. Entonces, nosotros tuvimos una mentalidad muy, muy perjudicial. Yo ya te conté lo de la ley universitaria de 1918, bueno, eso se propagó hasta Menem. Recién en Menem, cuando reformó la universidad, permitió de nuevo que el Estado ayude a las universidades privadas y así pude construir el Instituto del Biomed, en la UCA, que fue el primer instituto del CONICET en una universidad privada. Después siguieron la USTAL con otros, en la Universidad de Córdoba, y les están dando un gran impulso. La UCA es la número uno en las universidades privadas ahora en la Argentina. Antes ni figuraba en el ranking internacional, porque la investigación es clave para una universidad. La investigación no crea nuevos conocimientos. Y ahí viene algo importantísimo, que es el rol del investigador científico en la sociedad. La sociedad cree que, y los políticos, porque la sociedad en realidad, los investigadores, ha habido una encuesta reciente de la Universidad de San Andrés, que somos los actores sociales con mayor prestigio para la sociedad. Así es. Pero sin embargo no es así. Eso vos sabés que lo investigué hace muchos años, cuando generábamos un proyecto que era University Network, que era un programa que consistía en eso, en difundir este tipo de cuestiones. Pero fuimos criticados, fuimos inclusive de alguna manera también perseguidos, porque fomentábamos una mayor integración y la participación de la gente que estaba comprometida en el desarrollo de la investigación, de la ciencia y de la tecnología. Entonces uno llega un momento que se cansa porque es como remar contra la corriente. Y lo que tiene que hacer la Argentina, los políticos y los funcionarios, de una buena vez en la vida, dejarse de jorobar con estos temas y empezar a trabajar en serio, cosa que no lo han hecho en años, en décadas. Ha sido muy lento el desarrollo en esa materia, en darle, digamos, chance justamente a los investigadores para que trabajen con cierta tranquilidad, digamos, de alguna manera, teniendo un presupuesto adecuado. El problema es que es una cuestión cultural. Los políticos creen que la ciencia es algo que es superfluo, que podemos darle plata o no, que la tecnología se puede comprar. Ese es un error, me lo han dicho muchas veces. ¿Para qué vamos a ir? Claro, porque de alguna manera, viste, las políticas populistas berretas que han generado llevan a eso, ¿no? A una forma de deseducar a la sociedad, ¿no? Para mantenerla ahí, viste, en el costado, archivada, ¿no? Claro, y a esta altura del partido, cuando vos le tenés que explicar a un político que quiere ser candidato a ser ministro de ciencia o ministro de lo que sea y le tenés que explicar que la ciencia básica es fundamental, viste, ya te duele la cabeza porque es algo que tendría que estar incorporado hace años. Dicen, no, hay que hacer investigaciones aplicadas, los investigadores tienen que bajar de esa nube de P en la que están y ponerse a hacer cosas prácticas. Que hay un discurso, mirá, de Usay, de la Universidad de Columbia en los años 50, 58 creo que fue, que exactamente el mismo planteo le habían hecho. Mirá, eso te muestra la ignorancia total, ¿no? El mango, sí. Que hay en lo que es la ciencia y en el sistema científico y cómo debe desarrollarse. Porque si vos te dedicás, le decís a todos los investigadores, vayan a hacer investigación aplicada, a los 5 años no tenés nada de conocimientos creados y tu investigación aplicada se vuelve obsoleta. Si vos lo mandás a las empresas a hacer investigación aplicada sin que hagan nada de investigación básica, sin que las universidades creen nuevos conocimientos, no podés tener nunca una industria competitiva. Y entonces ahí va, quizás, uno de los últimos planteos que yo le hice a Firmus y que no me alcanzó el tiempo, me dieron 5 minutos, nada más como a todos, ¿no? A todo el mundo le dieron 5 minutos. Es el problema del comercio exterior, ¿no es cierto? De ganar nuevos mercados. Nosotros tenemos, Macri hizo un enorme avance con el convenio con la Unión Europea y después se frenó con esa idea absurda de que nosotros tenemos que trabajar en sustitución de importaciones. Como si no tuviésemos el cerebro, como si nuestros científicos no tuviesen la capacidad de crear nuevos conocimientos para salir a competir al mundo. Los tenemos. Hasta ver lo que ha hecho Mercado Libre, por ejemplo, o lo que han hecho toda la industria ligada a las comunicaciones en Tandil y a todo lo que es computación. Nosotros tenemos un nivel muy alto de científicos. Pero el problema es que están mal los incentivos. Y están desaprovechados, evidentemente, no hay concientización de eso, ¿no? Muy desaprovechados, ¿no? Nos tenemos que conformar con sustituir importaciones y cerrar la economía para que no entre nada, como estamos haciendo en este momento. Bueno, así nos está yendo, ¿no? Así está la decadencia constante y permanente que se ve. Yo ahí daba justamente un informe de una reunión que mantuvieron algún sector empresarial, donde le están haciendo hincapié eso a los funcionarios, al Estado Nacional, que tiene que liberar, que tiene que abrir el mercado, no cerrarlo cada vez más. Uno entiende que hay un nivel de desesperación, ¿viste, Tomás? Por una cuestión de faltante de dólares y todo lo que quieran plantear. Pero eso está cerrando también las posibilidades de nuevas inversiones. Vos fijate que hace pocas horas también se conoció lo que está pasando con nuestros vecinos en la República Oriental del Uruguay, con la más importante empresa, el laboratorio más importante de cannabis, de productividad de cannabis, que se retira del mercado por una cuestión, viste, de falta de concientización de los funcionarios. Que a mí me impactó también notablemente que Uruguay, que está catalogado como un país que hay, viste, bastante sensatez en esa materia, haya permitido que desaparezcan de un plumazo más de 1.500 puestos de trabajo. Con una generación de un laboratorio que, bueno, se equivocó, hizo mal los deberes, se equivocó de formulación de variedad del cannabis y de la productividad que necesitaba el laboratorio australiano que hizo la inversión y los tipos automáticamente bajaron la persiana. Y ahora tiene un serio problema. Hay otro problema de fondo. Por eso, ahí hay otro problema que tal vez vos lo conocerás como muchos de nosotros, pero que tiene que ver mucho con la falta de competitividad de los funcionarios de un Estado que no visualizan la problemática a tiempo. Entonces se le derrumba y se le viene todo abajo de un día para otro, ¿no? Eso pasa, pero en la industria del cannabis yo tengo mi recelo, tengo mis críticas profundas. Porque considero que es algo que se aprobó porque está de moda. Claro, también. Y porque había mucha presión. Los negros políticos se matan por conseguir votos. Entonces eso atraía muchísimos votos. Pero la verdad que el cannabis está, digamos, el aceite o el cannabis medicinal está aprobado en Estados Unidos para un solo tipo específico de enfermedad. ¿No es cierto? Que es la epilepsia refractaria. Pero dentro de las refractarias está aprobado para un solo tipo. Porque para todo el resto es como la crotoxina. Se dice que sirve y nunca se probó que sirva para nada. Ahí está la cosa. Entonces, establecer una industria de un medicamento que nadie le va a controlar la pureza acá en el país porque la verdad es esa. Entonces lo que terminan haciendo es un aceite de cannabis de una impureza desconocida que se lo dan a las personas para que se droguen y terminan drogándose con THC. Está muy lindo estar drogado, pero no es ideal. ¿No es cierto? Totalmente. Y además está demostrado, por ejemplo, que fumar marihuana, si bien reduce la probabilidad de tener cáncer de próstata, aumenta muchísimo la probabilidad de tener cáncer de testículo. Entonces yo quisiera a ver qué prefiere uno, tener cáncer de próstata o cáncer... Es decir, no hay investigaciones serias hechas al respecto. Termina siendo un arma de doble filo esto, ¿no? Y termina siendo un arma de doble... Entonces apostar a algo como la crotoxina en el aire sin hacer estudios muy serios y entrar a hacer industrias para venderlo a todo el mundo a mí me parece un error fundamental cuando hay tantas cosas serias que se pueden hacer y bien hechas. Por eso te digo, Tomás, ahí tenés la inoperancia que existe en no controlar y no manejar de una manera seria este tipo de cuestiones porque apuntan al negocio momentáneo que les proponen algunos supuestos visionarios, pero ellos van a solamente ver qué resultados obtienen de un supuesto negocio que van a generar momentáneamente, ¿no? Y perdóname que te interrumpa un segundo antes de que te veas. El problema que tiene grave el THC es que produce esquizofrenia en los que tienen predisposición. Hay una esquizofrenia inducida por cannabis que es muy bien conocida. Y en Uruguay están empezando a tener problemas graves por el problema de las drogas. No solamente por un aumento de esquizofrenia que yo estoy seguro que deben haber tenido, sino porque además al liberar la droga, es cierto que ya no entran los narcotraficantes en eso porque ya no les da de negocio, pero empiezan a negociar con cocaína, ¿no es cierto? Entonces el narcotráfico se corre a drogas mucho más peligrosas. Y ese es el problema que está teniendo Uruguay ahora. Entonces es muy complejo el tema. Entonces los políticos tienen que estudiar muy bien antes de aprobar una ley porque puede dar agua. Evidentemente no se asesoran, ¿no? Por eso cometen estos errores. No, sí se han asesorado. Por ejemplo, cuando se aprobó acá se asesoraron con gente del CONICET. Bueno, pero hay que buscar también opiniones fuera del país, ¿no es cierto? De los expertos en el área de un lado y del otro. O sea, son temas complejos esos de compleja resolución. Pero hay otros que sí se pueden resolver muy bien como el tema de la mafia, de los overjetes, de las importaciones. Y está el tema de las patentes que tampoco... Yo se lo postulé a filmos y dicen, ni fue tratado. Es un tema que nadie quiere hablar porque están las farmacéuticas detrás. Claro, los laboratorios con una presión económica, financiera. Y mirá que yo se están a favor de los laboratorios. Sí, pero con una instrumentación... Sí, pero con una instrumentación razonable y un control del Estado como deberían hacer lo que no se hace, ¿no? O sea que hay una gran falencia en esa materia. Sí, sí, pero digamos, los laboratorios, las multinacionales han creado las vacunas que nos hacen llegar a los 90 años, ¿no es cierto? No es que todo lo que hacen es dañino. No, no, hay cosas beneficiosas que han prolongado la vida humana. Claro, y en todo, con el colesterol ni hablar, con hipertensión. O sea, las multinacionales han permitido que la vida se extienda de los 55 años, hace 50 años, a más de 90 en este momento. Pero yo no estoy en contra, al contrario. Pero las cosas hay que hacerlas bien hechas. Y el proteccionismo que se le ha dado acá a la industria nacional, con la excusa de que hacían remedios baratos para todos, que es discutible. Entonces, la ley de patentes nunca se aprobaba. Y cuando finalmente Menem tuvo mucha presión para que se aprobase, y la aprobaron, bueno, se las aprobaron, pero entrá limpio a la página de web y tratá de buscar una patente. Es la única oficina del mundo donde las patentes no están en formato PDF y al acceso a todo el mundo. No figuran. No figuran. Y si vos querés hacer una industria que recién están haciendo, de, qué sé yo, de ciencia de economía del conocimiento, y querés hacer tu empresita, Macri había conseguido que en pocos días lo tuviera. Ahora, de nuevo, atrasar todo, por los cosquitos que hay adentro de los organismos. Sí, meten la intermediación famosa para currar otros negociados, ¿no? Pero suponete que vos tenés tu investigación hecha y querés patentarla. Anda a hacerlo. Tarda ocho años. Te vuelve loco. Ocho años. Y si una vez que te la aprobaron en Argentina, vos a la vez, porque tenés que hacerlo a la vez, porque si no, claro, es tu prioridad. Si querés hacerlo en el mundo, no podés porque no pertenecemos al sistema internacional. Claro. Somos los únicos dos países, bueno, hay algunas islas también por ahí, que no pertenecen al sistema internacional de patentes. Entonces, si querés patentar, tenés que ir país por país, pagando todos los cánones que hay, y los abogados de cada país para poder patentar. En vez de hacer una presentación única. ¿Y eso de quién depende? ¿De la toma de una decisión para resolver esto? ¿Del propio Ministerio de Ciudad y Tecnología? Es absolutamente política. Política. Es totalmente política. Y el INPI no depende del Ministerio de Ciencia, está asociado como dentro, pero no depende del Ministerio de Ciencia, creo que depende de industria. O sea, que es otro organismo que está ahí que no resuelve las cosas, que pone... No resuelve nada, pero está hecho a propósito que no resuelve nada. ¿Por qué los ocho años... Claro. Porque en esos ocho años, viene una empresa, por ejemplo, el que hizo el Viagra, el que desarrolló el Viagra, Pfizer, presenta la patente acá, recién se la aprueban a los ocho años. En cambio, acá en el país, a los seis meses ya se estaba fabricando y vendiendo el Viagra de contrabando. Y Pfizer no dice ni una palabra porque toda la distribución de sus productos lo hace en los laboratorios nacionales. Claro. Entonces, es todo un sistema mafioso. Claro, sí. Pero que además crea un daño muy grande, porque si vos no tenés un sistema de patentes ágiles, bueno, la industria farmacéutica ya establecida, para ellos es ideal, pero ¿qué pasa con todo el resto de la industria del país? Sí, la frena. Todo el resto de la industria del país se frena. La frena totalmente postergada. Ahora, esto que pasa en la Argentina es una constante de poner trabas, ¿no? Estos negociados, estas quintitas que arman los mismos dirigentes políticos que hoy se están candidateando. Yo no los escucho que nadie plantee modificar estas cosas, ¿no? Que terminan afectando también a la sociedad en su conjunto, porque eso lleva a un mayor encarecimiento de los medicamentos y a una inmoralidad generalizada donde hay un montón de negocios encubiertos, avalados por el propio Estado, ¿no? O sea, que actúa como un sistema de corrupción que genera permanentemente más hechos de corrupción de los que hay. Sí, claro, es todo un ambiente corrupto que se va formando. Es una perversidad con una inmoralidad desastrosa lo que estamos viendo. Pero el problema más grave es que nos frena nuestra capacidad para exportar. Es lógico. Para traer divisas al país que tanto necesita. ¿Cómo van a entrar divisas si está totalmente eso cajoneado y manejado por un determinado grupo mafioso que hace lo que quiere, ¿no? Y por eso es tan difícil ser acá, digamos, emprendedor, ¿no? Sí, sí. Tenemos miles de trabas. En todos. La gran mayoría de los emprendedores termina desahuciado o termina abandonando justamente sus emprendimientos por la inacción que tiene el propio Estado. que impide y que le complica la vida justamente, totalmente, ¿no? No le da ninguna posibilidad, no le da aire, ¿no? Los presiona por todos lados que lo termina desahuciando. Sí, entonces nuestros chicos jóvenes cada vez tienen menos vocación, ¿viste? Y quieren irse todos del país ahora. Y bueno, esperemos... Sí, esperemos que ahora que están en campaña empiecen a ver estas cosas. Por eso hay que decir... No he conseguido que ninguno nombre la palabra siente. Perdóname. Sí. No he conseguido que ningún político nombre la palabra siente. Claro. Ni siquiera nombrar la palabra siente. No, para nada. Claro. Te cuento una última... Dale. Una última cosa que es muy importante, que es el tema de lo que han hecho los brasileños. Los brasileños ya están en 1,2% del PBI. Sí. Hace 30 años venían a estudiar en nuestro instituto, Livine, que fue el que fundó USEI. Sí. Los de la Universidad de San Pablo, que los conozco a todos. Ya deben estar jubilándose. ¿Qué hicieron en la Universidad de San Pablo? Dijeron, bueno, este país necesita un sincrotron. Entonces crearon en Campinas el primer sincrotron. ¿Quién lo hizo? Un argentino. Claro. Que acaba de morir hace un mes. Este... Estoy hablando hace 30 años. Lo terminaron hace 20 años, porque lleva 10 años construir un sincrotron. Ajá. Y el sincrotron es una gigantesca máquina de rayos X que tiene el tamaño de una cancha de fútbol. Y que sirve para hacer toda clase de análisis de materiales. Y para la industria farma, por ejemplo, para determinar la estructura tridimensional de una proteína y ver dónde se pueden unir nuevos fármacos para crear nuevos fármacos. Pero también sirve para la industria, por ejemplo, para las baterías litios, para lavar los materiales. de lo que se te ocurra. Para la nanotecnología, para cerámica, lo que se te ocurra en la industria. Brasil no lleva, no llevaba con ese sincrotron 30 años de ventaja. Este año acaban de terminar el más moderno del mundo, uno de cuarta generación. Solamente hay uno igual en Suiza y que comparado con el Brasil, porque eso se va mejorando año a año, ya ha quedado obsoleto. El de Brasil en este momento es el mejor sincrotron del mundo. Qué increíble. Y está acá en Latinoamérica, fíjate vos. Y la industria en Brasil está creciendo por eso. Ahora, los australianos que hicieron su sincrotron se pusieron en contacto con nuestro Ministerio de Ciencia. Le mandaron cartas, se interesaron, querían que pusiésemos, aunque sea una bin line allá, o sea, nos daban para armar un laboratorio en Australia, a veces era carísimo. Pero qué pasó, ni les contestaron las cartas. Ni les contestaron las cartas. Entonces, ¿qué hicieron los australianos? Se comunicaron con México. Y en México armaron un proyecto, los mexicanos dijeron, pero nosotros no queremos ir allá, queremos construir nuestro propio sincrotron acá. Y queremos que ustedes nos ayuden. Bueno, hicieron un convenio y qué pasó, después vino la política. El gobernador del estado donde se iba a instalar estaba de acuerdo en construirlo, pero estaba enfrentado por cuestiones políticas con el gobierno central. Entonces, el gobierno central dijo, no, nosotros nunca autorizamos esa plata para que se construya el sincrotron. Y entonces, se acaba de frenar el proyecto de sincrotron de México. Y nosotros tenemos una enorme oportunidad con eso. ¿Por qué no hacemos nuestro sincrotron en Argentina? Ahí está. Habría que decirle a Daniel, bueno, Daniel Filmu, a ver si te rodeás de asesores que te puedan incentivar y darte otro tipo de herramientas como para que se tome cierta decisión que beneficie la necesidad que tiene la Argentina, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Es en la etapa que sigue al R10. Un sincrotron es complementario a un R10. Entonces, cuando terminamos el R10, no tenemos ningún proyecto. Y proyectar el sincrotron lleva cinco años, por lo menos, y construirlo diez años. O sea, nos va a llevar quince años. Cuesta unos trescientos millones de dólares. ¿No es cierto? Entre trescientos y quinientos depende del tamaño de los instrumentos que quieran poner. Pero se tira tantas cosas que no son necesarias. Además, ese es un proyecto completo que va a ir a algo útil, que le va a servir a toda la industria. Seguro. Y, además, te lo financia el BID. La mitad te lo financia el BID. Desaprovechan oportunidades, ¿no? Y a 150 millones de dólares en quince años. Diez millones de dólares por año para un país no es nada. Y eso le da impulso a la física, a la clínica, a todas las ciencias básicas y a la industria. Claro. Le da otra herramienta a la economía también interna del país, ¿no? Le genera un montón de oportunidades. Entonces, cuando yo lo planteo a los políticos, no, hay otras prioridades. Como se viene haciendo hace 130 años. Durísimo. Y al final nunca se hace nada. Y mientras tanto, Brasil avanza y avanza. Sí, sí. Ahora están con el desarrollo, viste, de los nuevos autos voladores. Han hecho una inversión impresionante y se están trabajando con ese tema. Dimos el informe justamente hace un rato también, en el día de la fecha. Porque realmente se preocupan como para ver cómo va mejorando la productividad y la calidad de vida de sus ciudadanos y cómo hacen también negocios para generar mayores exportaciones, cómo catapultan otro tipo de operaciones. Pero bueno, esperemos que tomen conciencia algún día en la Argentina y que se empiece a trabajar en serio. Tomás, te mando un gran abrazo. Gracias justamente por esta claridad que has tenido como para darlo una serie de datos tan importantes y esperemos que justamente la dirigencia política en una etapa electoral como la que estamos atravesando empiecen a tomar conciencia de estas cosas que necesita una república para poder actualizarse y ser competitiva y salir a a remarla como para darle oportunidades a sus ciudadanos. Bueno, Pedro, muchas gracias por la invitación. Hablamos en cualquier momento porque me quedaron un montón de temas pero sé que hay varias aristas que podemos plantearle a la comunidad local e internacional para tomar conciencia de estas cosas. Por lo menos hablamos un poco que era lo básico del rol de la ciencia en lo que es el desarrollo de la economía de un país y la Argentina necesita eso, concientizarse de una buena vez por todas dejarse de estos chicaneos políticos y empezar a trabajar todos unidos como para fortalecer la república. Un gran abrazo y mil gracias, Tomás. Un abrazo, Pedro. Gracias, eh. Tomás, justamente ustedes escuchaban, ¿no? Santa Coloma nos planteaba todas estas cuestiones tan importantes, ¿no? Qué bueno que está cuando uno intenta clarificar y hablar con sinceridad como lo ha hecho él para ver si de alguna forma le hacemos tomar conciencia a los funcionarios a los políticos de la Argentina decadente que tenemos que estas son las cosas que nos tienen que generar preocupación. Ver cómo desarrollamos un sistema productivo con el apoyo de los investigadores y generar una estabilidad lógica en materia de ciencia y tecnología en el país. Seguimos con ustedes. Gracias. Seguimos energizando tu tiempo, tu vida, tus momentos con la mejor música y sonidos de todos los tiempos, matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa. Galactica.com.ar Te hacemos buena compañía. Galactica Digital, radio y TV online.